Muy buenas a todos amigos y amigas de Youtube ¿Qué tal estáis? Aquí un día más como siempre Vuestro amigo Brad Pito comentando Y bueno amigos pues aquí os traigo Yo diría que el capítulo Final de la primera temporada Del Road to Glory Del Road to Glory con el Mallorca amigos Y estábamos, bueno lo dejamos en el anterior capítulo En la promoción En el primer partido contra el Betis Justo a las puertas de jugar este partido Estoy haciendo el comentario en vivo Así que vamos allá, promoción Betis, Mallorca amigos Nos lo jugamos todo a una carta Como fallemos nos quedamos en la liga adelante Ahí está, Mallorca, Betis Vamos allá Vamos a ajustes de juego, 6 minutos clase mundial No sé si jugar De día, nunca he jugado de día Siempre juego de noche, de verdad Voy a jugar de día, aunque sea una vez A la hora y media, venga va Rima, despejado Rima despejado Levado ¿Juego con nieve? No, voy a jugar despejado Despejado, venga Vamos a ver la dirección del equipo Tenemos que poner Cállate WhatsApp por favor Tenemos que poner A nuestro mejor equipo ¿Vale? Tenemos a Estefovich Bien Tenemos a Brandon Thomas Tenemos a Marco Asensio lesionado Tenemos a Angaya Sulida Ahí por la parte izquierda Tenemos a Pereira por la parte derecha Tenemos a Ross A Joe Victor Los dos mediocentros titularísimos de mi Mallorca Saborit Lateral izquierdo titular Coef Vigas Y Darigua Y en la portería tenemos a Miño Bien amigos, pues llegamos al partido Mallorca-Betis Es un partido que realmente va a decidir muchísimas cosas ¿No? Con mi futuro, ¿no? Sobre todo Porque Porque no sé qué van a hacer conmigo Si no logro ascender Ahí veis Promoción final Betis-Mallorca Y Osasuna Lugo Y aunque sea de un videojuego Pues yo voy a intentar que el Mallorca Este En primera división Donde se merece ¿Vale? Porque el Mallorca merece estar en primera división Hombre No merece estar en segunda ¿Estáis preparados? ¿Listos? ¡Vamos! ¡A por ellos! ¡Vamos a comernos al Betis! Bien, bien ¡Robamos! ¡Ay! Es con falta Falta amigos Peligrosísima esta falta amigos Tarjita amarilla Yo, Víctor Pero si es la primera árbitro Es la primera Hombre ¿Qué me estás contando, tío? O sea La primera que hago Ya me sacas tarjeta amarilla Así por la cara O sea, tío De verdad O sea, es que tienen razón Los jugadores ahí de Mallorca Están protestando Tienen toda la razón del mundo Hombre Que era la primera No puedes pitar eso No puedes ser tan riguros, hombre Cuidado Fuera Vale, vale Tocando el Mallorca Desde atrás amigos Ahí está Nariwa Hacia la banda Donde está Pereira Pereira ¿Qué va a hacer? Se va Se quiere ir Y se va Se va Se larga Se larga Me impresiona ¡Qué rápido es! ¡Es igual de rápido! ¡Es igual de rápido que Pereira! ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está en caída Y a subir el israelí amigos En la parte izquierda La voy a tocar hacia el centro Donde están Vigas Y Vigas abriendo para Nariwa Hay que jugar por las bandas ¡Rápido! ¡Vamos! Está Stempovich que la recibe Vamos a ver si puede ir Stempovich Se va, se va, se va Stempovich Vamos, vamos, vamos A por él A por él ¡Ay! ¿Cómo? La toca de rápido el Betis ¡Dios! ¡Llegamos! Y ahí está la contra La contra para Mallorca ¡Nos toca a nosotros! Ahí está tocando Stempovich Para, 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 para ¿Quién? Para, Joao, Víctor Sí, sí, sí Me favorece el rebote ¡Corre Pereira! ¡No! ¡No, no, no! ¡Mierda, mierda! ¡Vamos, vamos! ¡Presiona, presiona! ¡Nos recuperamos! ¡Por favor! Vamos, vamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos ¡Es tuya, es tuya! ¡Sí! Ahí está Marcos Stempovich Hacia el centro Abriendo ¡Vamos! Me hicieron falta Me hicieron falta No pasa nada Sigue el juego ¡Ahí estamos! ¡Oh! ¡Qué rápido son la La defensa del Betis Es rapidísima ¡Oh! ¿Se la quitamos? Pero no, no, no Sigue la posición para el Betis Cuidado, cuidado Hay que salirle ahí Hay que salirle ¡Vamos! Recuperamos Recuperamos con todo ¡Vete, vete, vete! Sí Brandon Tomás Ábrela ¡Perfecto! Ahí va Joao Víctor Vamos a ver Joao Víctor A ver si puedo irme A ver si puedo irme por aquí Vamos ¿Quién me apoya? ¿Quién me apoya? No tengo a nadie No tengo a nadie No tengo a nadie Vamos ¡Vete, vete! ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡No! ¡Mierda! ¡Gai Azulín! ¡Qué corta! Sí señor Bien Iba 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 A eructar ¿Vale? Pero me ha aguantado No sé si habéis notado algo Ahí está Saborín Es que estaba comiendo por aquí Butifarra de esta Vamos a ver Joao Víctor Es chorizo, salchichón Algo de esto Un fuet Un fuet Estaba comiendo ¡Ay! Por favor ¿Eso es fuera de juego? ¡Ah! Final del primer tiempo Estoy bien parado Estoy bien parado De verdad Ahí está Azulín Estamos defendiendo con todo ¿Eh? ¡Vamos! Otra vez Recuperamos la pelota ¡Vamos! ¡Vete, vete, vete! ¡Chau! Inicia la carga ¡Ay! Le falta el... Un poquito de turbo ¿Eh? A este Povic Le cuesta arrancar Pero cuando arranca Toda todo, ¿eh? Pero le cuesta, le cuesta Tiene una losa en el culo ¿Sabes? Por eso le cuesta No tiene propulsor ¿Qué coño estoy diciendo? Vamos Ahí está hablando en Tomás Ahí No tenía apoyo O sea, es que no había nadie Nadie se ofrecía Nadie se movía Perfecto Así me gusta, hombre Salimos con Ross Salimos con Ross Vete, vete, este Povic ¡Me la roban! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Cive, este Povic! ¡Se va este Povic! ¡Me cago en la noche! ¡Esto se picó! ¡No! ¡Fue! ¡Fue! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¿Cómo puede ser posible esto? Estoy mareado Estoy mareado, de verdad Me encuentro mareado Estoy... Me está subiendo la tensión un montón ¿Vale? Porque esto es muy importante De verdad Tenemos que acceder En esta temporada, tío Vamos, cuidado Mira, mira No, no, no ¡Ay, palo! ¡Dios! Venga, otra más, otra Mira, mira por arriba ¡Mira qué bien lo he visto! ¡Qué bien lo he visto! ¡Mierda, fuera! ¡Joder, vete a la mierda! ¡Vete a la mierda, tío! ¡En serio! Vamos, recuperamos otra vez Y ahí se va este Povic Vamos allá Ahí abriendo ¡Qué pitas! ¡Y me cortas el ataque! ¡Vete a tomar por culo ya, árbitro! ¡Coño! Vamos a ver qué tenemos Brandon Thomas Voy a quitar a Brandon Thomas, amigos Sí, voy a quitar a Brandon Thomas Voy a poner a Markovic Porque... De verdad, Brandon Thomas Ay, no me convence De verdad No sé si poner a Fofo Venga, vamos a poner a Fofo Venga, no Vamos a poner a Fofo Justo por detrás de este Povic A Zulín No sé Es que mira, fijaos la barra La barra de energía Tendría que quitar Mira, Ross también Está muy justo ya Voy a poner a Uchengua, ¿vale? Voy a hacer un par de cambios Voy a poner a Bustos Por yo, Víctor Sí, voy a hacer un par de cambios Porque hay algunos jugadores Que están ya muy cansados Bueno, amigos Pues estamos listos Jugamos en el campo del Betis Fijaos Toda la grada Verde Y hay un pequeño sector Allá a la derecha Que es roja La parte superior La grada superior Que ahí están los aficionados Del Mallorca, amigos Así que bueno Empate a cero 2-1 El Osasuna lo tiene Todo a su favor Para llegar a la final ¡Cuidado! ¡La roba a Fofo! ¡Puede ser! ¡Puede ser Fofo! ¡Puede ser Fofo tu partido! ¡La saca el portero! ¡La saca Fofo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Uf! ¡La robamos! ¡Venga, va, va! ¡Por él! ¡Por él! ¡Vamos! ¡La robamos, joder! ¡Vamos! ¡Subidón, subidón! ¡Vamos! ¡Vete! ¡No! ¡No, no! ¡Hostia puta! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me va a dar algo, tío! ¡Me va a dar algo! ¡Me va a dar algo, tío! ¡Me va a dar algo! ¡Me va a dar algo por esa banda! ¡Que no la cuelgue, que no la cuelgue, que no la centre! ¡Vamos a ver, cuidado! ¡Venga, roban a joder! ¡Vamos! ¡La robamos! ¡Venga, va, va, va! ¡Vamos a ver esta! ¡Vamos a ver esta! ¿Quién se va? ¡Perfecto, perfecto! ¡Ahí está perdida! ¡Venga, vete, perdida! ¡Vete, vete! ¡Desborda! ¡Es que son rapidísimos los defensas del Betis, tío! ¡Son rapidísimos, tío! ¡Vamos! ¡Dios, que ni lo he visto! ¡No, no es hora de juego! ¡No me pites, no me pites, por favor! ¡No me pites! ¡¿Quién llega, quién llega?! ¡Por favor! ¡No! 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 Hemos silenciado el campo del Betis, amigos! ¡Hemos silenciado el campo del Betis! ¡El público no se lo cree! ¡El Mallorca se adelanta en el marcador! ¡En este eliminatorio del partido de vuelta de la promoción de Ascenso a la Liga BBVA! ¡El Betis tiene que marcar dos goles! ¡No le basta un gol, creo, eh! ¡No le basta un gol, amigos! ¡Tienen que meter dos goles! ¡Todos a una! ¡Vamos, afición y equipo! ¡Ahí está! ¡Uf! ¿Qué hizo ahí, creída? ¡Vamos bien! La abrimos hacia la izquierda, tocando el Mallorca. ¡Vamos a ver! ¡Se está gustando ahora el Mallorca! ¡Se está gustando! ¡Ahí está! ¡Llega este Povic! ¡Este Povic! ¡Bueno! ¡Qué pito! ¡No me jodas que ha pitado falta en mi favor! Porque como haya pitado falta en mi favor, de verdad, me encargo el árbitro, tío, en serio, porque tiene que dejar seguir la jugada. ¡Tiene que dejar seguir la jugada! ¡No puede cortar esa jugada ahí! ¡No, te lo digo! ¡Oh! ¡No puede! ¡No, no, no! Llega solo mi delantero para marcar. O sea, ¿cómo puede pitar eso? ¿Cómo puede pitar? ¡No deja la ley de la ventaja! ¡En serio! ¡En serio! ¡Me lo estás! De verdad, en serio. Esto es... Me toca los huevos. No entiendo por qué no ha dejado la ley de la ventaja, tío. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Uf! ¡Uy! ¡Fofo! 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 ¡No! ¡Palo! ¡Sigue vivo el Betis, amigos! Increíble. ¡Vaya, vaya! Ronda de playoffs. Memorable. Tremenda. ¡Lierda! ¡No, no, 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 no! ¡Qué me da algo, tío! ¡Qué me da algo! ¡Casi me da algo! ¡Me estoy sudando con un cero! ¡Uf! ¡Qué bien llega por detrás! Vamos a ver. ¡Mira! ¡Uf! ¡No! ¡Me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado! ¡No, no, 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 no! ¡Ese gol es malo, el empate! ¡Qué bien lo han hecho! ¡Me ha pillado ahí, me ha pillado! ¡Ahí como anima a la afición de Metis! ¡Me ha pillado, completamente ahí está! ¡El hueco! ¡El hueco que ha dejado ahí Darigua! ¡Ese lado es de Darigua, tío! ¡Tenemos que matar el partido aquí! ¡Corre, este Povic! ¡No! ¡Talentísimo! ¡Lo voy a cambiar, tío, este Povic! ¡Lo voy a cambiar! De verdad, me está... Está siendo un estorbo antes que un jugador de ayuda. Voy a cambiarlo, tío, de verdad. Está muy lento. Está muy lento. No puedes aguantar este partido, tío. Está lentísimo. De verdad, o sea, nunca había estado tan lento este Povic. Vale, me voy a cambiar, amigos, de verdad. No puedo seguir con este Povic en el campo. Porque si... Fijaos, fijaos la barra que está casi al límite, ¿vale? No, mira, es que me lo voy a jugar, tío. Voy a poner a perdida delantero-centro, tío. Vamos a aprovechar su velocidad, tío. De verdad, o sea... Y voy a poner a Arana. Y Gaya Zulín también está súper cansado, tío. Está muy cansado Gaya Zulín. Voy a poner a Joao Víctor, tío. Me la juego. Me la juego en perdida delantero-centro. De verdad. No sé cómo va a salir la apuesta, pero... No sé qué hacer, de verdad. Se va a este Povic. Es la primera vez que sustituye a este Povic, ¿eh? ¡No, no, no! ¡No, miño! ¡Miño, saca! Vamos, Fofo, sigue. Ahí está. La toca, Pereira, vete. ¡Veita, la hora! ¡Muero! 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 ¡Dios! ¡Dios! ¡Increíble! No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. ¿Quién ha sido? ¡Pereira, ha sido Pereira! ¡Ha sido Pereira! Al final la apuesta... O sea, poner la pérdida delantero-centro me ha servido para hacer esto, amigos. Para hacer esto. Una jugada maestra. Una jugada maestra. Colocar a pérdida delantero-centro por este Povic que está... ¡Ah, no! ¡Ha sido Uche! ¿Qué ha sido? ¡Uche! ¡Ha sido Uche! ¡Uche y Fofo! ¡Madre mía! O sea... Increíble, tío. Increíble. Bueno, amigos, pues... ¿Qué quiere decir esto? Que con el 1-2 al Betis no le basta con el 2-2. Sino que tiene que meter dos goles más. El Betis ya no sabe qué hacer. No sabe qué hacer. No sabe cómo jugar. Está bloqueado totalmente. Sacamos de cabeza esa pelota. Ahí está Uchengua moviendo hacia la banda. Vamos a ver si llega a Darigua. Vamos a ver si llega a Darigua. Está roto el Betis. Está roto completamente el Betis. Podemos aprovecharlo. Podemos aprovecharlo. Vamos a ver. Vamos a ver. El saque de banda. Vamos. Ahí estamos. La recibe Arana. Ahí está. Estamos jugando ahora cómodamente, amigos. Ahí va Pereira. Se va Pereira. Se va Pereira. Se va Pereira. ¡Pereira! ¡Sentencia esto! ¡Tremendo, tremendo, tremendo Pereira! Me ha ido bien colocarlo de delantero centro, amigos. ¡Uno, tres! ¡Estamos ahora sí en la finalísima de los Playoffs! ¡Ahí está! ¡Estamos en la gran final! ¡Esto hay que celebrarlo, sí señor! ¡Ahí está el público que ha venido al campo del Betis! ¡A ver esta victoria! ¡Sí señor! ¡No, tres! ¡Pereira, Uchengua y Fofo han sido los goleadores! ¡Grande, grande Mallorca! ¡Y ahí está! ¡Ah! ¡Nos la vamos a jugar contra el Osasun, amigos! ¡Tremendo, tremendo, amigos! ¡Esto es tremendo! Así que nada, os espero en el siguiente capítulo y último capítulo de esta primera temporada. Se decide todo. No sé qué va a pasar, ¿vale? Porque, bueno, yo juego en vivo, como ya sabéis. Estoy jugando en vivo. Y si caigo derrotado, pues caigo derrotado. O sea, no hay más vuelta de hoja, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Apoya este vídeo con un like si te gustó el vídeo. Y nada, si te gustan mis vídeos, pues suscríbete al canal. Y ahora sí me despido. Un saludito, amigos. Y hasta la próxima. ¡Chao, amigos! ¡Gracias!